... Rodeado por un precioso bosque mediterráneo, se halla Penina Golf. A este campo le cabe el honor de ser el primero de la comarca del Algarve. Fue Sir Henry Cotton quien en 1966 diseñó este precioso recorrido. En Penina Golf encontraremos hoyos con vistas impresionantes. No olvidemos que el hoyo 13 fue elegido como uno de los 500 más bellos del mundo. Pero quienes vayan a jugar a este campo sin duda se enfrentan a un gran reto. Es un campo difícil, es un campo de competiciones, pero lo que pasa es que nos da muy prazer jugar un campo así. Es un gran teste para cualquier golfista y eso es lo interesante. Conseguir el par en este campo no será sencillo. Quienes jueguen la segunda parte del recorrido tendrán que superar 4 pares 5, misión algo complicada por muy pegadores que seamos. En este campo se han disputado 5 ediciones del Open de Portugal. En estos últimos años Penina Golf ha ampliado sus instalaciones. Recientemente se ha inaugurado un espacioso campo de prácticas. Continuamos con investimientos y acabamos de hacer un nuevo driving range que tiene capacidad de hasta 100 personas para se entrenar al mismo tiempo. El buen tiempo suele ser otro de los motivos para jugar en este campo. Sol y temperatura suave son buenos argumentos para acercarse hasta esta zona del Algarve. Los golfistas españoles lo saben y cada vez va siendo más habitual encontrarse con algunos de ellos por estos lares. Para nosotros, el turista español es el cuarto mejor mercado para nosotros. A seguir el mercado portugués, el mercado inglés y el mercado. Sin duda que al ver estas arboledas y el entorno que rodea las calles y grines de Penina, uno entiende mejor por qué Sergen Ricóton se empeñó en abrir aquí el primer resort con campo de golf que se construyó fuera de Inglaterra. ¡Gracias!